¿Qué es la aceptación? Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos timidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de su vida. Como ustedes ya saben, nuestra misión es impulsar ese poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hoy nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo se llama Agustín Vidal. Él es instructor de meditación por el Chopra Center y es health coach por el Instituto of Integrative Nutrition. Para aquellos que no conocen el trabajo de Dipa Chopra, Dipa Chopra es un médico, escritor y conferencista indio. Lo impresionante acerca de Dipa Chopra es que él trajo muchísima controversia dentro de la medicina tradicional. Él, aparte de que ha escrito sobre la espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica, que justamente fue lo que trajo bastante controversia en la medicina tradicional, Chopra ha defendido la medicina alternativa como nadie en este mundo. Pero bueno, hablemos de Agustín. Lo que vinimos fue a hablar de Agustín. Para Agustín, la meditación llegó a su vida en el 2006, en búsqueda de respuestas en base a una serie de golpes de su vida personal. Desde ese momento hasta la actualidad, Agustín practica la meditación con regularidad combinada con tipos distintos de yoga, ya que como él dice, lo ayuda a afrontar el estrés y las dificultades del día a día, así como profundizar todo su autoconocimiento. En el 2017, Agustín nos comenta que él tenía la vida perfecta. Era instructor de meditación, tenía un segundo trabajo en el sector corporativo, pasaba mucho tiempo con su familia, estudiaba en el Chopra Center, llevaba toda una alimentación saludable, meditaba, hacía yoga, pero tuviste que ser intervenido de emergencia. Esto fue como lo que te llevó a ti a llevar la meditación a otro nivel. Primero que nada, Agustín, bienvenido, y ahorita nos vas a comentar más acerca de eso. Bienvenido a nuestro episodio de Progresando Ando. Cuéntanos un poco acerca de eso. Te agradezco la introducción, me siento muy honrado y profundamente agradecido por toda esta introducción a mi persona y sobre todo a mi gran maestro, que es Deepak, a quien tengo el mayor de los respetos y la mayor de las devociones sanas, por supuesto. Y así fue, así fue. En el año 2006 yo estaba realmente hundido, realmente devastado. Estaba a punto de perder mi pareja, no sabía qué había venido a hacer. A este mundo estaba rebotando de un trabajo a otro sin realmente encontrar un propósito concreto. Te encontrabas como muchos decimos, o como muchos a veces nos encontramos, sin rumbo. Estaba espiritualmente muerto, cayendo en una espiral de conductas malas, conductas no sanas. Y así fue, como todo, ¿no? Llega un momento que tocás fondo y fue ese momento realmente donde yo me quise intervenir psicológicamente, ¿no? Porque creía que era la salida o cómo me habían educado a mí. Yo vengo de Buenos Aires y sabés que en Buenos Aires hay muchos psicólogos, como en New York. Entonces a nosotros ahí siempre nos dicen, ¿no? Si tenés un problema, soy psicólogo. Entonces yo tenía un gran problema que tenía un psicólogo. Pero vivía en Inglaterra y los psicólogos ahí no es muy fácil establecer una terapia psicológica. Entonces realmente hay mucha burocracia, tienes que llenar muchos papeles. Y fue así, realmente que no me querían atender los psicólogos. Y salí del tercer psicólogo con los papeles, muy frustrado contra las frustraciones que tenía. Estabas tratando de ir a un psicólogo para manejar tus frustraciones y terminaste saliendo más frustrado de lo que comenzaste. Totalmente. Eso es interesante. Sí, esa es la lectura. Y fue realmente un momento de iluminación. Porque salí del psicólogo, levanté la cabeza y vi un letrero que ponía Easy Yoga. Y yo sabía lo que era la palabra Easy, pero no sabía. No sabía lo que era Yoga. No sabía lo que era Yoga. Entonces, pero como siempre me gustó mucho curiosear, explorar. Y siempre me considero siempre un navegador, un explorador. Me metí. Me metí ahí. Y vi que había una clase de meditación, un día, un día de semana, última hora. Esto hace muchísimos años. Se me está hablando de 2000 años, 2006, 2007. Y ahí fue cuando dije, bueno, aquí por lo menos en la meditación no me tengo que mover. Así que nadie me iba a preguntar nada. Así que fue. Y ahí fue cuando realmente... Y no me pidieron papeles, tampoco. Tampoco. Ni te hicieron una evaluación psicológica para entrar a hacer una sesión de yoga o una sesión de meditación. Tampoco. Eso es lo mágico. Y ahí fue cuando empecé a entender cosas en mí. Alfredo ahí fue realmente la primera vez en mi vida, con 25, 25, 26 años, que empecé a hacer cosas por mí, sin esperar la aprobación de los demás. Sin pensar que los demás están equivocados sobre mí. Y eso fue realmente uno de los principales cambios con la meditación. Y después pasé de tener una vida totalmente irresponsable, entre comillas, a una vida totalmente responsable. Me mueve de Londres. Settled down, me establecí, mi pareja. Y empecé a estudiar, empecé a estudiar como nunca antes, como loco. Y empecé a sacarme títulos y cosas que me llevaron a tener un puesto de trabajo. Seguía meditando, seguía haciendo yoga, un puesto de trabajo de management, con cifras exorbitantes anuales y mucha presión. En ese momento tuve un hijo, estaba creando mi proyecto y como decía, tenía una vida perfecta, casi, casi lo que consideraba perfecta. Era el superhombre. Tomaba espirulina, hacía yoga, tenía el proyecto mío, estudiaba, él trabajó, viajaba 200 días al año. Era el superhombre. Hasta que la vida me puso en mi lugar. Yo te podría haber dicho que, te puedo decir, sí, tenía un problema como tenemos muchas personas de que no encontramos quiénes somos y caemos en conductas nocivas. Y fue la meditación mágica que me arregló la vida. Pues no fue así. Porque pasé de tener un tipo de conductas nocivas a otro tipo de conductas nocivas. Lo que pasa es que la sociedad, lo vemos, el trabajo mucho, dormir poco, parece como estamos en la época del macho man, ¿no? De duermo poco y rindo mucho y tal. Y entré en otro tipo de adicciones, ¿no? Adicto a la meditación, adicto a las superfoods, a la shuaganda, a la espirulina, adicto al estudio, adicto al trabajo, adicto a etc. Y esto me chivo a, dime. Eso es muy interesante lo que estás comentando porque realmente algo que a mí me enseñaron desde pequeño es que todo en exceso hace daño, todo. Incluso lo que uno piensa que es lo más saludable te puede hacer daño. Incluso tomar mucha agua en exceso te puede hacer daño. Comer comida muy saludable en exceso también te puede hacer daño. Y fíjate que también eso lo podemos llevar a la meditación. La meditación en exceso también te podría hacer daño. Trabajar en exceso, a pesar de que trabajar es visto por la sociedad y por todos nosotros. Obviamente trabajar es algo bueno para cumplir tus metas, tus objetivos, dependiendo de cómo lo hagas. También puede ser algo muy bueno, pero en exceso también te puede hacer daño. O sea que es bien interesante que comentes eso porque eso nos da a todos una perspectiva de que está bien que nos comprometamos en nuestros objetivos, en nuestras metas. Pero si obsesionamos al punto de ni siquiera darle un descanso a nuestro cuerpo, sin ni siquiera darle como un break a nuestro cuerpo de poder reflexionar todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos aprendiendo, podemos llegar a ese punto de quiebre que fue lo que, según lo que tú nos comentas, te pasó a ti en el 2017. 2017, exactamente. Y ya te digo, podría sentarme aquí y decirte, sí, tenía una vida mala, me empecé a meditar y mira qué maravilloso. Y así era. Pero no fue así, no fue así. La vida me colocó en mi lugar una vez más pensando que lo hacía todo bien esta vez, ¿no? Y tuve un problema digestivo, que mi sistema digestivo colapsó. Y bueno, estuve muy mal. Tuve que ser intervenido de urgencias. Y la medicina moderna hizo que esté yo aquí hoy. Sí que es verdad, por eso hablamos, ¿no? De la medicina tradicional y yo soy muy de la medicina tradicional. Soy defensor, como Deepak, de la medicina tradicional. Pero sí que es verdad que hoy puedo decir que la medicina moderna hizo que esté yo aquí. Porque hay un equipo y hay tecnología suficiente como para que esté yo aquí. Por eso, Alfredo, realmente, si tú vas a buscar en mí o las personas que estén escuchando, van a buscar en mí una persona que les enseñe técnicas de meditación, enseñe a respirar. Esto lo podemos hacer, no hay problema. Pero yo enseño mucho más que eso. Yo enseño mucho más que meditación. Mi mensaje es transmitir que la vida es mucho más que eso. Que la vida es mucho más que plazos y metas y deadlines y querer conseguir algo y querer volvérselo con una cosa y ir a fondo. Y, no, es mucho más que eso. Creo que la vida tiene muchos más matices, muchos más colores. Creo que la vida podemos disfrazarla de una manera o de otra. Podemos vivirla de una manera o de otra. Podemos apreciarla de una manera o de otra. Podemos construir realmente desde el corazón y no tanto, tanto, tanto de la mente, ¿no? Totalmente de acuerdo. De por sí, es interesante que tocas en ese punto muchas personas. Y esto es algo que tú nos puedes ayudar a romper ese paradigma. Ven la meditación como incienso, piedras, esto que es solamente que es holístico y que tienes que ser un Buda en Tibet solamente para empezar a practicar la meditación. Y no ven la meditación como una herramienta de comunicación contigo mismo. Una herramienta que te permita a ti centralizarte, centralizar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. ¿Cómo defines tú la meditación o cómo le defines tú la meditación a todos tus estudiantes? ¿Y cómo le puedes romper este paradigma a la gente de que entienda que la meditación va más allá de todo lo que la sociedad ha llevado a que la gente piense lo que es la meditación? ¿En qué beneficios trae? La meditación es algo que en nuestro mundo occidental no ha sido establecido como en Asia, por ejemplo, o en la India, o en muchas tradiciones asiáticas donde realmente se vive la espiritualidad de otra manera. Entonces ahí sí se entiende, cuando uno viaja se entiende la meditación de otra manera, se entiende como a lo normal del día a día. Exacto, es como me levanto, me cepillo los dientes, medito, desayuno, hago mis trabajos, tengo una meditación en la tarde y así sucesivamente. Es algo totalmente normal y común, no como se ve aquí en esta parte del mundo que se ve como algo un poco más esotérico. Exactamente, lo tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque está de moda, porque me dijeron, mi amiga me dijo que lo haga, o porque el médico, estoy muy estresado y el médico me dijo que vaya a yoga, a meditación. Entonces es esto. Entonces cuando nosotros queremos colocar esto como si fuera la magic pill, ¿no? La píldora mágica de sentarnos y decir, bueno, ahora sí voy a meditar. Y realmente aparecen, que yo hice una encuesta y aparecen las cuatro impedimentos mayores que tenemos todos cuando nos sentamos a meditar. El primero es que, por ejemplo, el cuerpo, me molesta alguna parte del cuerpo, me molesta alguna parte del cuerpo, me duelen las caderas, me empieza a dolar nada, no puedo, no puedo. O sea, eso es cuando me siento y ahora sí decido, voy a meditar y me siento, tomo una posición supuestamente cómoda, de repente me empiezo a dolar un poquito la espalda, me empiezo a sentir un poco incómodo en una nalga, algo así. Exactamente. Entonces ahí pierdo la concentración, ¿no? Saludicales, totalmente. Buenísimo. Sí, después, no tengo tiempo, no tengo tiempo, claro que sí, me levanto, me despido los dientes, tengo que desayunar o preparar el desayuno a mi familia, no tengo tiempo. No tengo tiempo a la tarde, no tengo tiempo porque tengo que hacer el shopping o lo que sea, no tengo tiempo. Esa es la segunda que tiene tiempo, ¿no? La tercera es, no encuentro momentos de silencio. No encuentro momentos de silencio en casa, ¿no? Siempre, o el vecino, o el este, o me toca antipro, suena el teléfono, ese es otro impedimento. Y el cuarto, el que más me gusta y el más divertido es que mucha gente me dice, no puedo dejar la mente en blanco. No puedo dejar la mente en blanco. Claro, dejar la mente en blanco es obsesionarse con querer dejar de pensar técnicamente. Y es imposible porque la mente está diseñada para crear pensamiento. Pero hagamos un ejercicio porque de por sí, el cuarto, vamos a profundizar un poquito en cuanto a eso, porque yo he visto varios comentarios con respecto a ese punto en específico que pienso que son bien valiosos. Pero, ¿qué le dices tú a esas personas que, por ejemplo, su primer impedimento es, no puedo controlar ciertas partes de mi cuerpo, la incomodidad? En ese momento, ¿cómo tú refutas esa objeción que tienen las personas? Físicamente, cuando te hablamos de físicamente. Sí. Bien, yo creo que los achaques o estos malestares físicos están siempre. Lo que pasa es que en el momento que nosotros anulamos ciertos sentidos, como por ejemplo el de la vista, lo que me pasa con los pensamientos, aparecen, están ahí, pero no los vemos por nuestro día a día o cuando salimos a correr o cuando nos movemos de una determinada manera. Pero yo ante esto lo que digo es postura cómoda. Postura cómoda, no hay que sentarse de una manera, no hay que colocarse de una manera. Si me preguntas, sí, te puedo contestar. Te puedes sentar en tu sofá preferido, en tu silla preferida o en el suelo. Cómodamente, sí que es verdad, desde el coxis hasta la coronía, haces de cuenta que es un hilo que te tira y realmente el pecho ligeramente se abre. Y puede ser una postura, pero realmente tienes que encontrar la postura que mejor se adapte. Hay personas que meditan acostadas. Si no te quedas dormido, genial. Yo soy muy partidario de encontrar la postura más cómoda para empezar, por lo menos, a meditar. Después, cuando le vas encontrando el gustito, una cosa te va llevando a la otra y realmente vas a ir encontrando una postura que se adecue más a tu momento. Pero lo primero es postura cómoda. Y si tenés un dolor importante, hacerte ver de dónde, por qué, por qué, por qué viene ese dolor. Hay meditaciones, igual, que yo utilizo mucho de healing, de sanación y de protección, donde es una técnica muy buena, donde si tienes un dolor, por ejemplo, en la cadera, tú comienzas a respirar, inhalar, exhalar, y llevas la respiración, el oxígeno a ese punto. Y lo empiezas a liberar. Exacto. Entonces, con cada inhalación lo llenas de oxígeno y con cada exhalación lo relajas. Entonces, lo empiezas a centrar, a centrar, a centrar, se convierte en un punto. Y esa respiración funciona como un bálsamo que va atenuando realmente el malestar. O sea, si el malestar realmente persiste después de todo esto, pues se te va a ver algo ahí que tal. Pero muchas veces son malestares que nuestra mente crea cuando salimos de esa zona de confort. Pero hay un punto muy interesante que tocaste en eso, que me gustaría acotar, y es el hecho de que tienes razón. Muchísimas veces tenemos una incomodidad en un músculo, o tenemos una incomodidad en un nervio en específico. Y no es solamente hasta que nos sentamos y centramos toda la atención en nuestro cuerpo, que nos damos cuenta que eso está allí. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi experiencia, primero, en cuanto a la posición cómoda, definitivamente a mí no me sirve hacer meditación acostado. Porque termino es echando un power nap. Así que para mí lo que me ha servido es que yo siempre busco sentarme, pero apoyando mi espalda contra algo que me permita dar ese soporte. Hay personas que yo los admiro. Por ejemplo, cuando tú ves los Budas que se sientan totalmente derecho y no tienen ningún tipo de soporte con su espalda, y cruzan y montan una pierna sobre la otra. Eso es algo que yo todavía no he llegado a ese nivel. Para mí lo más fácil es colocarme en una silla o sentado en el piso, pero apoyando mi espalda contra la pared. Y sí, es cierto, cuando tú dices, cuando yo empiezo a enfocar mis energías en mi cuerpo, empiezo a sentir esas incomodidades, pero lo que hago es que me concentro en mi respiración y le quito la atención, porque como dices tú, está allí, pero cuando le damos la atención es cuando más nos afecta. Le quito la atención a esa incomodidad y de repente la incomodidad está, pero no está. Solamente cuando me acuerdo que está, la siento. Cuando se me olvida que no está, se va. Entonces, así es que yo personalmente he superado esa incomodidad. O sea, que es bien interesante eso que comentas porque no lo había visto de ese punto de vista, que siempre está allí y lo que pasa es que nunca nos damos cuenta. El poder de la mente y un matiz. Los budas y estos que hacen la flor, se entienda el loto y esto, lo hacen desde que nacen. Exacto. Pero ellos en una posición cómoda. Sí, yo a mi hijo de cuatro años le hago, digo que no pierda eso, porque ahora él lo puede hacer. Exacto. No te habría que haber nacido en la India, ¿no? Son flexibles. Entonces, si lo vas practicando desde que nacés, llega un momento que lo vas a hacer súper fácil. Pero para nosotros no hay que complicarse la vida. Estás perfecto a lo que estás haciendo y realmente es eso. Lo mismo con los pensamientos. Mucha gente me dice, me siento a meditar y me empiezan los pensamientos. Tengo que comprar no sé qué, tengo que llamar a Juanita, tengo que hacer... Pero eso va también con el punto número cuatro que es poner la mente en blanco, ¿no? Claro, intentar, claro. Pero lo que iba, volviendo al uno, ¿no? Claro, los pensamientos están. Lo que pasa es que por nuestros sentidos, nosotros, vamos navegando por el mundo físico y no recordamos hasta que no ponemos la atención en ellos. Exacto. Cuando nosotros anulamos los sentidos, por ejemplo, en la vista, que es uno de los más inmediatos, claro, cerramos los ojos, ya no empezamos a ver nada y ahí es donde los pensamientos que están toman protagonismo. Entonces, estás en tu día a día, ¿sabes? Que te llamas a Juanita, pero en el momento de que te sentas con los ojos cerrados, aparece. Que son mucha gente que se llama a pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, no se trata de eliminar pensamientos, sino trascender, que es una diferencia sutil, pero extremadamente importante en este punto. La meditación no es la ausencia de la conciencia, es la conciencia de la ausencia. Es la conciencia de la ausencia. Es ese vacío que muchos llaman, ese emptiness, algunos le llaman fullness, de completo, y otras filosofías ancestrales, milenarias, le llaman de vacío. Entonces, esa quietud, ese silencio, ese momento de unión. Yoga significa unión. Esto es. ¿Y cómo se llega a ese momento de unión, de silencio, de paz, de satisfacción plena? ¿Cómo? Trascendiendo. En el momento que nosotros intentamos no pensar, es como dirijarnos al corazón que deje de latir. Exactamente, exactamente. Forzamos, ponemos resistencia. Ese va el número cuatro que es... Exacto. Cuanto más resistencia ponemos, más nos alejamos de esta unión. Más del sujeto-objeto, más se va separando, separando, separando. En el momento que nosotros intentamos, o nos permitimos, ya he dicho correctamente, trascender, ahí es donde la magia ocurre. Y te aceptaría, la única manera de dejar la mente en blanco, entre comillas, sería si nos sentamos, nos imaginamos en un espacio diáfano, pintado de blanco, todo de blanco. Y ahí es la única manera que podríamos utilizar una técnica a partir de color terapia para poder trascender. Y para poder trascender, lo que utilizamos son técnicas. Puedes utilizar la respiración, como Vipassana, de hecho Vipassana Mindfulness, la esencia del Mindfulness viene de Vipassana, y Vipassana es poner atención a la respiración. Esa es una herramienta para poder trascender, para poder llegar a ese momento de silencio. Otra herramienta puede ser un mantra. Otra herramienta puede ser utilizar una meditación de las mías que se llama colores, que ahora yo creo que la subía mucho a las plataformas. Utilizo la color terapia para poder trascender. Ahí es donde te imaginas ciertos colores, ciertos matices. Sí, la meditación, en concreto, yo te pongo en distintos escenarios. En tu ciudad preferida, delante de un cuadro, delante de un paisaje. Entonces yo te digo, vale, ¿qué colores predominan para ti en esto? ¿Cuáles son los colores en común y con el predominante? Vale, ese color que encontraste en estos 3, 4, 5, 6 escenarios, ese es el color que te vas a llevar. Y entonces yo te voy a asociar un término a ese color. Entonces vas a meditar con ese término porque es el color que sale de ti y es donde va tu atención. Entonces utilizamos la color terapia para trascender. En el caso de, por ejemplo, no sé, color, ponemos blanco, por ejemplo, blanco, estamos blanco, ¿no? Es el sinónimo de pureza. O sea que puedes decir, voy a colocar mi mente en azul. Bueno, también. Algo así. También, no. Para no ponerlo en blanco. No, en este caso, en este ejercicio lo que se trata es no de intentar buscar el color, sino el color que te llama más, que te va llamando más. Donde tu atención va, porque sabemos que hay una frase, ¿no? Donde nuestra atención va, fluye la energía. Así es. Y esto también, sin desviarme del tema que estaba hablando, realmente muchas veces me gusta preguntar, ¿no? ¿Dónde va tu atención? Porque a partir de la atención nosotros podemos plantar una intención. Y a partir de la intención podemos realmente generar algún tipo de deseo que querramos tener, ¿no? ¿Dónde va tu atención? Porque es muy fácil decir, quiero empezar mi propio proyecto, pero de repente tenés un trabajo que te demanda 10 horas, entonces tu atención está yendo ahí. Y vos los fines de semana podés ir con tus amigos a hablar de tu maravilloso proyecto, pero si el lunes dedicas 10 horas de tu trabajo. O sea, durante ese tiempo libre no dedicaste ningún tipo de atención a tu proyecto. Por otro lado, ¿no? Entonces, cuando plantes la intención, la intención va a ir atada, su anclaje es la atención. Entonces, es eso. ¿Dónde va tu atención? Te puedo decir, de eso podemos hacer todo un podcast en relación a lo que es la intención. Ahí te voy a estudiar expertis también, supongo, ¿no? Exacto. Pero volviendo a lo interesante, lo de los estímulos para poder meditar. Como dije, uno puede ser la respiración, otro puede ser un mantra, otro puede ser una afirmación. En este caso estábamos hablando de la color terapia. Antes de que entres en ese punto, porque ese punto lo vamos a volver a tocar en el 4, vamos al número 2. Me imagino que la gente está esperando, ¿qué pasó con el número 2? ¿Qué pasó con el número 2? Vale, sí, sí. El número 2. Que ya estamos abriendo muchas prendas. Exacto. El número 2 era, no tengo tiempo. No tengo tiempo, exacto. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, nadie. Todos tenemos 24 horas. Tú, yo, Dale Lama y Donald Trump. Todos tenemos 24 horas en el día, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizas ese tiempo? ¿Dónde va otra vez? ¿Dónde pones tu energía? ¿Dónde pones tu atención en esas 24 horas? ¿Qué es lo que más te drena tu energía? Entonces, mi consejo es, crea tu ritual. Crea tu ritual. Automatiza, si quieres, tu mañana o automatiza un pedacito de tu tarde. Crea tu ritual. Empieza respirando. Hay una respiración que puedes hacer, que son, inhalas en 4 tiempos, retenes en 4 tiempos, exhalas en 4 tiempos y sueltas el aire por 4 tiempos. Entonces, esos son 20 segundos. Y de por sí eso se utiliza también muchísimo para llevar el cuerpo a un estado de descanso y también para dormir, ¿no? Se utiliza como técnica para dormir. Y esa parte que dices es bien interesante. Lo del ritual, también podemos decir rituales, la rutina. Porque si tú te levantas a las 7 de la mañana y tú sabes que a ti la meditación te va a ayudar a tener un mejor día, ¿no sería beneficioso levantarte 10 minutos antes? Y porque realmente muchas personas piensan, que eso es lo que podemos ayudar en este caso a nuestros oyentes, que la meditación necesita 45 minutos. Ritualizar la meditación, y esta es una frase que podemos poner en Twitter también. La meditación consiste en ritualizar proactivamente la práctica. Ritualizar, crear un ritual, como bien decías, proactivamente, haciéndolo con la constancia, la meditación es constancia, es la clave. Y practicar, practicar proactivamente ritualizar, crear un ritual. 10 minutos, tu idea es maravillosa. Yo comento siempre, si tú te levantas, te lavas los dientes y coges el móvil, pues si sabes que esas dos cosas las haces cada mañana, pues mete esos 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 minutitos de meditación. Empieza por un minuto, luego 5 minutos, luego el cuerpo te va a ir pidiendo más. Lo que hablabas de levantarte 10 minutos antes es excelente. ¿Cuántas personas que nos están escuchando utilizan el botón snooze del despertador? Y pasan 15 minutos durmiendo más. Y se levantan peor, porque esos 15 minutos es imposible conciliar el sueño. Ya hay, y encima ya hay un estado ya de adrenalina y de estrés que el cuerpo genera, con la salida del sol, y los niveles de melatonina disminuyen. Entonces es imposible conciliar el sueño después de dormir. Esos 15 minutos te levantas más cansado todavía de los que no. ¿Por qué no aprovechar esos 10 minutitos para por lo menos desde la cama? Lo único que tienes que hacer es deslizarte, sentarte sobre tu almohada, coger la manta, te la pones, y esos 15 minutos, encima tienes el reloj que te avisa, son perfectos para meditar. Y lo haces un día, lo haces otro, y los primeros días te va a costar. Pero va a llegar un momento que lo vas a agradecer. Por eso digo que los que utilizan el snooze del despertador, tienen un potencial de ser excelentes meditadores en el futuro. Porque ya han programado su cuerpo a esos 10 minutos, post, alarma. Hay gente que me dice que toca el snooze 3 veces, pues esos, mira, tienen 30 minutos. Meditadores VIP son todavía, estrellas, Gold, Golden, Diamond. Hacen 3 sesiones de meditación. Exacto. Presionan el botón de snooze y ya hicieron la primera sesión. Ponen 10 minutos más, la segunda. Ya está, y si quieres incluso te vas cambiando de mantra cada vez que caigas. Por eso, no. Pero, fuera de broma, realmente tener en cuenta esto. Esto que me decís de los 10 minutos antes es algo que dice la gente. No tengo tiempo. Sí lo tienes, porque si utilizas esos 10 minutos de snooze, y si no los utilizas, levántate 10 minutos. El primer día te va a costar un montón. El segundo día te va a costar un montón. Están las meditaciones guiadas. Las meditaciones guiadas te pueden ayudar muchísimo también. Pero lo que sí que es verdad es que va a llegar un momento donde lo vas a empezar a intercalar. Vas a querer también tener tu momento. Mis meditaciones tienen 5 minutos de silencio. Excelente. Para poder. Y es lo que se habla mucho en el desarrollo personal, lo que yo le comento a mucha gente. Mira, tú puedes encontrar mil razones para no hacer cualquier cosa. Pero también puedes encontrar mil razones para hacerlas. Y definitivamente hay un dicho que yo siempre utilizo, que así como piensas que es difícil, o como piensas que es difícil, en ambos casos tienes la razón. Y eso nos lo dijo Henry Ford. Si tú piensas, no, que es imposible, que no lo puedo hacer, tienes razón, no lo vas a poder hacer. Y de la misma manera, si piensas que lo puedes hacer, definitivamente lo puedes hacer. Y llevando esto a un paso más, ¿cuántos de nosotros diariamente nos perdemos 10, 15, 20 minutos, una hora, metidos en Instagram, en redes sociales, en Facebook, que podríamos estar utilizando para nuestro beneficio, que es la meditación, ¿no? El tercer punto que tú llevas es... El de silencio. Hay mucho ruido, sí. O no tengo silencio. Que de repente estoy en mi casa y está mi vecino taladrando, ¿cómo yo voy a meditar de esa manera? O están mis hijos gritando abajo, o el perro ladrando. ¿Qué le dices tú a las personas con respecto a eso? Lo que le digo a las personas con respecto a eso es que sonidos ambientes va a haber siempre. No hace falta ponerse ahora tapones en las orejas, absolutamente. Tenemos que convivir con esos sonidos ambientes, realmente. Y realmente, como acabas de decir, si crees que no vas a encontrar un momento de silencio, no los vas a encontrar, pero si los quieres encontrar, los vas a encontrar. Y si te tienes que levantar un poquito antes, porque todavía el perro está durmiendo, o los niños están durmiendo, o sabes que el vecino empieza a tocar el piano a las... ¿No? Entonces, y el sonido de la calle, los que son sonidos un poco más tolerables, digamos, a nivel auditivo, están. Y yo siempre digo, los sonidos ambientes, absorbelos, hazlos parte de tu meditación, porque están allí, porque es lo mismo que abstraerse de los pensamientos, abstraerse de los dolores físicos. Los sonidos ambientes están y tienen que empezar a formar parte de la meditación. Mientras que no sea a nivel auditivo o algo que realmente, si no, tienes que cerrar la ventana, ¿no? Pero aún el sonido ambiente, el sonido de las antiguas neveras, por ejemplo, no sé, si tienes un ventilador que hace tic, 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 ese tipo de cosas que realmente forman parte de tu entorno, ¿no? Digamos. Y lo que pasa es que en ese caso, también es muy importante el significado que le da la persona al sonido. O sea, si como dices, tú hiciste el ventilador haciendo tic, 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 y tú te frustras, y dices, ¡ah, qué fastidio! Obviamente va a ser muy difícil que puedas meditar de esa manera, ¿no? Sí. De la misma manera, si escuchas al vecino y te dices, te desgraciado vecino que no me... Eso tampoco te va a llevar a ese momento de meditación que estás buscando, ¿no? Y es lo que dices tú, es como hacerlo parte de lo que está a tu alrededor, porque la meditación muchas personas piensan que es estar en completo silencio, y no escuchar nada. No, 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 no. La meditación, desde mi punto de vista, es conectarse con todo tu entorno, no estar presente con todo lo que está pasando a tu alrededor, claro, y sin darle significado, o sea, sin decirle algo a tu perro porque está ladrando, porque el perro está ladrando. Y no interfiera, porque está excelente. Yo te voy a contar rápido una anécdota. Yo grabo meditaciones en directo, cada miércoles. Entonces, yo sufro mucho, porque a lo mejor aparece un camión a lo lejos, o un perro que ladra, porque lo hago fuera con la salida del sol. Y sufría, 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 sufría muchísimo. Hasta que el otro día, una chica, una de las alumnas de mi escuela de meditación, me dijo, ay, me encanta, porque escucho cada miércoles, y aparte escucho el sonido de un vecino que a las 7 y 40 sale de su trabajo. Entonces, hace parte de su miércoles. Exacto. Yo digo, yo preocupándome por los sonidos, y esta chica ya lo incorporó, y ya es parte de su rutina de su miércoles, que ese señor 7 y 40 en su meditación dice, ah, bueno, le deseo un gran día de trabajo a ese señor. Exacto. Entonces, a esto, cierro el paréntesis. Punto número 4. La mente en blanco, o peor aún, tratar de controlar la mente. Porque eso que tú comentaste, que tratar de controlar la mente, es como decirle a tu corazón, deja de latir. Es totalmente algo que es imposible. Tú no puedes controlar algo que normalmente está en moción, y es la mente. La mente, obviamente, se desestima que nosotros tenemos millones de pensamientos al día. Y no se trata de tratar de controlar la mente, sino de hacer paz con tu mente. De que sí, durante una meditación es muy posible de que tu atención vaya hacia otro lado. Es simplemente aceptar, darte cuenta, ah, mira, mi atención se fue para allá, y la traes de regreso con tu respiración. Que muchísimos instructores, y yo lo he escuchado de tu meditación, también lo que nos invitan es a concentrarnos en nuestra respiración. Y cuando te va tu mente pensando, ah, ahí está el vecino que ya se va a las 7 y cuarto, o, ay, me quedan 5 minutos porque me van a cerrar el supermercado, o, ah, tengo que buscar a los niños a las 12. Simplemente tú te das cuenta que el pensamiento está allí, lo aceptas, dices, gracias por compartir, y vuelvo de nuevo a mi respiración. Excelente. Yo siempre digo, los pensamientos le damos la bienvenida, los bendecimos porque tenemos la lucidez mental de haberlos creado, los recibimos con cordialidad, cariño, y luego los escoltamos, a que sigan su cabello. Y la gente me dice, no, Agustín, pero es un proceso muy largo. Y yo le digo, sí, pero cuando tú lo practicas, con regularidad se vuelve automático. Cuando tú comienzas a conducir, y digo, bueno, ahora coges el volante, ahora el embrague, ahora la verdad, es un proceso muy largo. Pero luego lo haces de manera automática. Y esto es lo mismo. Bendecir los pensamientos. Bendecir los pensamientos, porque los pensamientos nos hacen quienes somos. Entonces, como decías, hay que hacer las paces con los pensamientos, no intentar que esto te frustre o que sea un impedimento, que no te deje trascender pensamientos. Entonces, para trascender pensamientos, la meditación es genial. Afirmaciones, mantras. Mantras son vibraciones. Utilizamos que son pensamientos que no tienen un significado detrás, que podemos explorar al otro día. Y muchas veces, que me gustaría también comentar esto, es, podemos meditar con los ojos abiertos. Te iba a hacer esa pregunta. Existe ese paradigma donde uno piensa que uno, siempre que está en una meditación, tiene que tener los ojos cerrados. Pero también yo he escuchado bastante, y te he escuchado a ti, y he escuchado a otros maestros de la meditación, que no necesariamente tienes que meditar con los ojos cerrados, sino también puedes meditar con los ojos abiertos. Y de la misma manera que haces paz con tus pensamientos, y haces paz con los ruidos, también haces paz con todo lo que estás visualizando. Y simplemente lo haces como parte de tu meditación, estás presente. Coméntanos un poco más acerca de esa experiencia, de cómo meditar con los ojos abiertos. Nunca te quedaste como flotando en el aire, ante un fogón, ante un atardecer, ante la sonrisa de un niño. Son esos momentos... Muy buena manera de presentarlo, sí. Hay tres canales por los cuales nuestra conciencia, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, Dios, quien quiera llamarle Dios, Dios, se une con la parte física, ¿no? Hay tres canales, digamos, por los cuales. Uno es el amor, otro es la belleza, y otro es la satisfacción plena en la realización. Entonces, en el momento que nosotros experimentamos amor profundo por algo, por una situación, por una emoción de amor profunda, ahí es donde estamos, se une la conciencia. Y tenemos los ojos abiertos, quizás. Una apreciación de la belleza, algo muy, 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 muy bello, alguna perfección geométrica, algo que realmente eleve tu nivel, te eleve al nivel emocional. Y esa satisfacción de decir, realmente tengo todo lo que necesito, pero no de porque me dijeron que tenía que agradecer porque tengo un techo, no. Realmente de corazón, de verdad. Sentir. Sentir. Tengo todo lo que necesito en este momento. Pues esos tres canales hacen que tu conciencia se eleve, que trasciendas. Pero yo he diseñado un sistema de nueve pasos, que lo he bautizado las nueve As. Le puse A para, es más fácil de memorizar, para que nadie me diga, no, pero no me acuerdo. ¿Cómo lo del E3? Aaaaaa. Las nueve As se llaman meditar con los ojos abiertos. Quien quiera buscarlo a gustinbiel.com barra blog, está ahí, meditar con los ojos abiertos. Las cuatro As, luego otras cuatro y la última. Las primeras cuatro As es la A de agradecer, la A de amabilidad, la A de apreciación y la A de aceptación. Siempre hay una situación para ser más amable. Una sonrisa a alguien, un acto gentil, una silla, algo. Una silla, acomodar, algo. Siempre un acto de amabilidad. Veníamos en el ascensor, tú te preocupaste por un hombre que venía con sus hijos y la maleta, te preocupaste por ir a... Se cerraba el ascensor, la maleta se les había volcado el smoothie en el suelo, pero no, y te preocupaste. Ese es un acto de amabilidad. Y pequeñas cosas al final, creo que al final nos estamos yendo mucho... Ahora hay tragedias en el mundo, lo de los fuegos en Amazonas, y hay muchísimas otras tragedias en el mundo que están pasando. Pero yo siempre me recuerdo a Krishnamurti, que es un Shidu Krishnamurti, que es un gran sabio reciente, de hace relativamente poco, que vivió en este plano físico. Y él decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa. Y la madre Teresa decía, si quieres cambiar el mundo, ¿ves? Y empieza por tu familia, por tu casa, uno a uno, una persona a una. Un acto de amabilidad. Y ese acto de amabilidad, otro acto de amabilidad. Otro día te lo explico, porque empieza una generación de serotonina, que es una hormona que te permite establecer una sensación de placer, y esa sensación de placer, trasladarla, y tú, que recibiste ese acto, hacerlo a otra persona. Pero otro día te lo explico, porque químicamente, neuronalmente, hoy la ciencia corrobora todas esas cosas. Y de por sí es muy interesante que comentes eso, porque, como hemos conversado, realmente la misión de nosotros es eso. Es que, para tú poder tratar de cambiar el mundo, tienes que empezar cambiándote a ti mismo. Por eso nosotros intentamos contribuir con todas las personas, para que entiendan esto, de que el viaje no comienza en los demás, comienza en ti. Y es muy interesante que comentes esa parte. Y ese acto de amabilidad que haces esa persona, esa persona lo hace en otra, en otra, y en el budismo se llama Circle of Love, el círculo del amor. Cuando haces acto de bondad, recibes ese acto de bondad, por otro que no tiene que ser esa misma persona que el cual le diste. Amabilidad. El segundo es agradecer. Y esto podemos hacer otro podcast, solo de Gajotti, desarrollando un máster en gratitud. Pero yo principalmente, cuando la gente me dice, agradece, agradece, empieza a agradecer, un journal, un diario, tres cosas por las cuales estás agradecido. Día, noche, comenzar el día, antes de irte a dormir, cuando quieras. Y yo siempre digo, agradece, agradece por algo pequeño que tienes, por el aire puro. Sabemos que he viajado, yo he viajado, hay muchas ciudades del mundo donde no se puede respirar aire puro. Entonces, aire puro. Eso es una cosa por agradecer. Agradecer por algo pequeño, agradecer por algo grande, algo enorme. Agradeces por lo que tienes, agradeces por lo que no tienes. Agradeces por lo que tienes que te gusta, agradeces por lo que tienes que no te gusta, que también está ahí por algo. Exacto. Y hay que agradecer. Y por último, siete, agradeces por lo que no ha llegado a tu vida. Por eso que quieres que llegue, y no ha llegado, agradece como si ya hubiera llegado. Entonces, ahí mira todo lo que tienes. En 30 segundos, todas las cosas que tienes para agradecer. La tercera A es la de aceptar. Pero no aceptar, confundimos aceptación con resignación. Son dos cosas muy diferentes. Subdiferentes. Aceptar es no tratar de modificar, no tratar de cambiar, no tratar de forzar ni resistir nada. Aceptar. Aceptar desde, como decíamos antes, fuera de audio. Aceptar desde la dignidad, desde la apertura, desde la entrega, realmente. Es eso, es entregarse. Desde un acto realmente íntimo de aceptación, de entrega, pero a la vez con dignidad, con altura, con elegancia. La cuarta A es la A de apreciación. Y apreciación, apreciar las pequeñas cosas. Nelson Mandela, cuando estuvo décadas en el calabozo, cuenta la historia, dice que en su calabozo creció una flor del suelo. ¿Cómo puedo llegar a apreciar, para que él pueda apreciar la belleza que estaba viviendo ahí? ¿No? Entonces, apreciar, apreciar pequeños detalles, apreciar. Frank Kafka dice, quien sepa, capaz de apreciar la belleza en todo, nunca envejecerá. Pequeña, apreciar esos pequeños actos de belleza que están constantemente. Sí, a diario, y que realmente no nos damos cuenta, porque pasamos más tiempo quejándonos de todo, que agradeciendo y apreciando. Apreciación. Entonces, una vez cuando realmente empiezas a generar actos de amabilidad, agradecimiento, de aceptación y apreciación, empiezas a ver tu día a día de otra manera. Entonces, esas cuatro A abren la puerta a otras cuatro A, que es la A del amor, la A de la alegría, la A de la abundancia, y la A de la armonía. Entonces, aquí ya se hace un cóctel de A, ¿no? Ocho A. Y nos falta la A número nueve. Claro, y ahí es la última A, que cuando tú vives de esta manera, tu día a día, llega un momento que realmente tu cuerpo te va a pedir que te sientas a meditar. Te lo va a pedir. Porque al final la meditación es el fin último, mis enseñanzas es, ¿cómo puedo ser? Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser yo mejor persona? Eso es la base de todo. Si tenía que encapsular todas mis enseñanzas, es ¿cómo puedo ser mejor persona? Porque cuando yo soy mejor persona, sé que la calidad de vida va a mejorar. Y si mejora la calidad de mi vida, va a mejorar la calidad de vida de todos los demás. Entonces, como te vuelves mejor persona con estas ocho A, llega un momento que te sientas a meditar, y realmente aparece la última A, que es la A del alma, la A de lo absoluto. Y ahí es cuando realmente trasciendes. Y ahí es cuando te das cuenta que todo este esfuerzo que has hecho de cultivar la habilidad, deseaban el amor, todo esto tiene sentido. Pero no termina ahí, porque ahora las nuevas filosofías, de Danta, que yo estoy con Dipa aquí, muchas filosofías espirituales, ancestrales, milenarias. Claro, ahora en nuestro día a día, vivimos cien o más años, entonces el secreto está en, realmente la persona que realmente marca la diferencia, es la que ha entendido todo este conocimiento, ha absorbido toda esta parte de absoluto, de alma, esta conexión, ¿no? Y entonces, ahora la magia ocurre cuando la vuelcas nuevamente al plano físico. Cuando llevas todo esto. Vuelves a tu día a día. Y ahí es cuando empiezas a inspirar a los demás. Es cuando aparece el propósito, el significado, la intuición, la creatividad, las sincronicidades, el mejor de tus relaciones. Es cuando todos los beneficios de la meditación aparecen. Uno te encuentra y dice, estás más tolerante al Alfredo, pero te ríes más. Es que estoy meditando. Sí. Y estás mucho más proactivo, reaccionas menos, que no quiere decir que sea tu caso, pero bueno, tengo adelante, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen todos los beneficios de la meditación. Por eso tenemos esta falsa imagen de decir, vale, me siento a meditar y quiero que los beneficios de la meditación aparezcan ya. Tienen que hacer todo este proceso. No digo de las nueve, es un sistema que he creado yo, porque creo que funciona, pero con meditaciones guiadas, como decíamos, con la respiración, con todas estas técnicas que puedes utilizar realmente, pero el objetivo es cómo realmente después puedo, realmente volcarlas a mi día a día y hacer de mi vida y de mi día y de mis personas que me rodean una mejor. De por cierto, dices que la meditación te ha enseñado a vivir en coherencia, en armonía con tu vida, ¿no? Y es lo que tú dices, la meditación trae muchísimos beneficios de que no necesariamente van a ser tangibles desde el momento en que abras los ojos y termines la meditación, porque la meditación se puede utilizar como herramienta para dormir, como herramienta para manejar el estrés. Tú escribiste un blog de incluso utilizar la meditación para cuidar tu piel, pero sobre todo también para fluir, para fluir en tus pensamientos, en tus proyectos, en tus objetivos, para alcanzar tus objetivos y tus metas con la meditación. Pero al final de cuentas, se trata de conectarse contigo mismo, con tu ser y de ahí en adelante y realmente actuar desde ese punto de vista, más allá que actuar desde lo exterior, sino actuar desde lo interior. Como ya para cerrar nuestro podcast, ¿qué tips le puedes dar rápidamente, un tip o dos tips a las personas, para que ya, que comiencen y aprendan a meditar ya? Mis cinco consejos, también está en el blog, mis cinco mejores consejos dorados a la hora de meditar. Cinco. Uno. Uno. Compostura cómoda. Dos. Dos. No fuerces. No fuerces. No fuerces. Tres. Constancia. La clave está en la práctica. Si quieres aprender a tocar la guitarra, tienes que cada día, dedicar cinco o diez minutitos. Si lo haces una vez al mes, y al milenal de año, no vas a tener los beneficios. Y luego si quieres aprender alemán o chino. No. Eso es como hacer dieta un día, y esperar perder cinco kilos. Exacto. No. Constancia. Comodidad. No fuerces. Constancia. Cuatro. Los beneficios de la meditación los ven los demás por ti. Excelente. Y el quinto sonríe. Porque la sonrisa es lo más mágico que tenemos. Conecta. Es como la gratitud. Nos conecta. Nos eleva. Compartimos. Es gratis. La sonrisa refuerza tu sistema inmunológico. Científicamente comprobado. Pero la sonrisa lo más importante es que eleva tu nivel de esperanza. Y ante cualquier adversidad, ante cualquier vicisitud, ante cualquier problema, confusión, dificultad que tengas, en los seres humanos lo que nos hace salir adelante es la esperanza. Definitivamente. Entonces sonríe. Gracias a ti. Agustín, de verdad que muchísimas gracias. Espero que para ustedes este episodio de Progresando Ando haya sido tan inspirador como ha sido para mí. Y si lo fue, te invito a compartirlo con aquellas personas que tú pienses que este mensaje sea transformador. Porque tú pienses que les puede ayudar a meditar y meditar les puede ayudar a cambiar su vida. Para que juntos podamos colaborar con ese progreso y esa evolución de todas esas personas a las cuales les podemos transmitir este mensaje. Así que con ustedes de verdad que muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No nos habíamos dado cuenta del tiempo, pero cuando se hablan de temas interesantes este episodio se fue mucho más largo de lo que debería. pero lo importante y lo sé es que obtuvieron bastantes beneficios en toda esta información que Agustín nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un feliz y hermoso día. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!